De alguna manera también este programa se parece, creo yo, a las carreras de automóviles. Por aquello de la velocidad, siempre acabamos en punta y a punta. Tenemos aquí esta noche, yo supongo que a los hombres más veloces del mundo en este momento. Está hoy con nosotros, está esta noche con nosotros, Nicky Lauda. Buenas noches. Nicky Lauda, uno de los hombres más veloces del mundo, que actualmente tiene el mayor número de puntos para el campeonato del mundo. Hay una pregunta evidente que se hace en todos los aficionados al deporte. Y los aficionados a este deporte de la fórmula tienen una cita importantísima el próximo día 8, precisamente aquí en Madrid, en el circuito del Jarama, en el circuito del RACE, donde se celebra el XXIII Gran Premio de Fórmula 1. ¿Quién va a ser el campeón de este año? ¿Quién va a ser el campeón de este año? El campeón de este año. Es muy difícil decirlo al principio del año. Dice que es difícil decirlo al principio del año, claro. Pero estamos tratando muy duro y lo veremos al final del año. Que todos tratan de conseguir ese título, pero que se verá al final de año. Pregunta realmente difícil y respuesta absolutamente diplomática. Junto a él está también otro de los grandes del mundo de la Fórmula 1, Ronnie Peterson. Buenas noches y bienvenido a España. Ronnie Peterson. Y un tercero. El actual campeón del mundo. Señor James Hunt, campeón del mundo de Fórmula 1. James Hunt, campeón del mundo de Fórmula 1. Hay quien dice que para ser, no ya campeón, sino corredor de Fórmula 1, hay que estar absolutamente loco. ¿Es necesario ser absolutamente loco para ser un Fórmula 1? Sí. Sí, está claro. Está claro que sí. Señores, mañana por la mañana, a las seis y media de la mañana, estos hombres y otros muchos volverán al circuito del Jarama. Circuito que dejaron hace tan solo unos minutos para volver de nuevo a entrenarse. Dicen que en los 15 o 20 días de entrenamientos previos a la celebración de un campeonato de la importancia del que va a tener el próximo día 8 aquí en Madrid, se llega a perder hasta 10 kilos de peso. Vamos a verles tal como son ahora y ya veremos cómo quedan después del día 8. A James Hunt, a Niki Lauda, a Ronnie Peterson, muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte y que lleguen con bien siempre. Muchas gracias. Gracias.